La Mujer con el Sodero Estaban haciendo eso, señor Marcelo El marido desgarrado Querida, ¿por qué haces esto? Es que no nos alcanza la guita Así le pagó al Sodero Mirá qué manera pagarle al Sodero Llega el otro día el marido Y le encuentra con el panadero ¿Estaban haciendo un bizcochuelo? No ¿Estaban comentando verano del 98? No Estaban haciendo eso de nuevo Querida, ¿y esto por qué lo haces? Es que estamos muy mal de plata, mi amor Así también le pagó al panadero Al panadero también le pagaba así La que llega el otro día a la casa de la mujer Y le encuentra al marido en la misma situación Con el carnicero ¿Marido con carnicero? Estamos todos locos Querido, ¿y vos por qué haces esto? Y bueno, yo quiero ayudar con los gatos de la casa ¡Yupi! 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 ¡Yupi!